¿Solo las nenas se quedaron los chicos o están adentro ya? Los chicos están entrando, ahí vienen, ahí vienen. Menos Baltazar que no pudo venir, que se quedó estudiando. Estamos con Tiziano, Benicio y Teina. Bueno, ¿te gusta el circo? ¿Cuándo sé que no vas al circo? Sí, me encanta. Y hace un tiempo. Pero nada, el ciclo de soleyes la verdad que es muy especial. Hay tanta creatividad, tanto talento, tanta magia acá que me encanta venir a ver y a descubrir con qué nos van a sorprender esta vez. ¿La misma da cabir? ¿Cómo anda? Ah, ya. ¿Te gusta el circo? Sí. ¿Te trajo mamá otros años, otras veces a verlo? No sé, no me acuerdo. Pero bueno, hoy igual lo van a disfrutar. ¿Vos sos una destreza? ¿Te gusta? ¿Te animarías a, no sé, a colgarte con los malabares? Yo nunca pude hacer ni siquiera una medialuna. O sea, nada, nada. ¿Destresa cero? Sí, puedo hacer medialunas y muchas cosas. ¿Y mamá qué pasa? ¿Por qué mamá no puede? Mamá una patadura, porque mamá, la habilidad, la destreza nunca fue lo mío. No, lo tuyo la pasarela, bueno, pero está bien. Sí, yo fui siempre mucho más deportista que artista. Y la conductora. Bueno, bailando, en el casamiento de Baute bailamos anoche, pero para pasar el frío, ¿te acordás? Lo que fue esa noche, ¿no? Terrible. Sí, lo tuvimos. Pero bueno, siempre hay que sacar lo positivo de toda situación. Disfrutar del espectáculo. Gracias. Chao.